Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. César. Salvio. Están buscando penetrar. Qué desperdicio. Pase largo al hueco. Intenta alejarla de la zona de peligro. Esto sí que estuvo fantástico. Es de manos. Salvio. A la mitad del primer tiempo, seguimos con empate a cero goles. Y devuelven la pelota al centro. César. Y devuelven la pelota al centro. Va al flanco del adversario. Molina. Esta es la luna. Impactó el valor. Y el roco tiene un gran gol. Esta, sin duda alguna, es una definición de otra galaxia. Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte. Y es imposible predecir a dónde va a terminar. Y el roco tiene la pelota. ¡Gracias! Otra piel. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guide! El partido está a 1-0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirse en bufones La ha recuperado José Funes Mori Y va para adelante Y salió el balón Busca colarla Le ganan como si estuviera hecho de hule Llega el pase cruzado La pelota se juega hacia adelante No va más ¡Al descanso! Se ve que estarán contentos Con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo en el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza Y la misma intensidad Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Si alguien acaba de volver del descanso Solo se ha perdido en los primeros instantes Del segundo tiempo Bueno Tal vez sea suficiente con el 1-0 Y el equipo peque de precavido Ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo 1-0 El marcador Fue fauleado Y consigue el tiro libre Silva Salvio El balón va hacia delante Abraza que demanda Que bien la paró José Funes Mori Pelota al hueco Que bien la vio No podrán ir más lejos La maneja en largo César La patea hacia delante Molina Solvio Molina César Decide ir largo Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado La juega hacia la derecha La mete por ahí Unos cuantos minutos Y esto es todo El sismatoso final ha llegado Este club hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Nada más hicieron un tirudo Pero sobresale la forma en que lucharon y resistieron los ataques y embates del equipo central Amigos a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima Buenas noches Gracias por sus comentarios Doctor García Feliz de compartir contigo Mi Cristiano